La vida y el triste final de Hilda Bernhard Bernhard nació en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina. Hija de padre inglés y madre austríaca, Hilda tuvo dos hermanos, Raquel y Jorge, quienes fueron jugadores de rugby profesional. Después de graduarse de la escuela secundaria, una joven Hilda asistía al Conservatorio Nacional de Arte Dramático, pero pronto decidía dejar la escuela, optando por comenzar a estudiar actuación bajo la tutela de los ahora legendarios dramaturgos entrenadores de actuación argentinos, el actor y director Antonio Cunil Cabanellas y la actriz María Rosa Gallo. En 1941 aparece una joven Hilda en su primer trabajo como integrante del Teatro Nacional Cervantes, primero como pastelera en la obra Martín Fierro, presentándose también como señorita, dirigida por Orestes Cabilla o Enrique de Rosas. En 1942, Bernhard ingresa al mundo de la radio, firmando con la cadena Radio El Mundo, donde apareció en varios seriales actuando con actores como Oscar Casco, Eduardo Rudy y Fernando Ciro. Su voz ganó mayor reconocimiento en programas como No quiero vivir así y Alguien para querer. Apareció por primera vez en el cine argentino en 1952, en Mala gente, de Don Nappi. En los primeros años de la televisión argentina, apareció en Esos dicen amarse, producción dirigida por Alberto Migré, que ganó gran interés mediático y culminó con una gira nacional promocionando el programa. Su extensa carrera en la televisión argentina comenzó en serio en la década de 1960, cuando apareció en producciones televisivas argentinas como Los Suicidios Constantes, de 1961, y Tu Comedia Favorita, de 1965. Su trabajo posterior en televisión, para Alberto Migré, incluyó Mujeres en prisión, de 1967, Italian Girls Come to Marry, de 1969, y Malevo, de 1972. Luego de trabajar en diferentes cadenas de televisión, apareció junto a la actriz Amelia Benz en Las 24 Horas, un exitoso programa que se transmitió de 1981 a 1985, el cual fue producido por la empresa Proartel S.A. En el teatro participó en obras como Cuarteto, Fetiche, Mujeres por la Identidad, Cien Años de Belgrano, y El Último Encuentro, entre otras. Coprotagonizó con otras actrices argentinas como Chela Ruiz y Betiana Bloom. Su trabajo en televisión, durante la década de 1980, incluyó papeles como Ana, el camionero y la dama, Amelia, en María de Nadie, Giovanna, en Mujer comprada, y Feliciana, en Pasiones. A principios de la década de 1990, Bernard comenzó a aparecer en papeles de actuación más adecuados para su edad y fue llamada a aparecer en varios episodios de series de televisión, como Celeste, en 172 episodios, junto a la actriz Andrea del Boca. Bernard participó en una serie infantil, Chiquititas, de Cris Morena, que se desarrolló entre 1995 y 2001, y en los simuladores de Damien Sifron. Morena, más tarde, la dirigió en Rebeldeway, de 2002 a 2003, y en Floricienta, de 2004 a 2005, las cuales fueron vistas por millones de personas y dieron nueva popularidad a Hilda Bernard entre los niños pequeños. Por Floricienta también obtuvo el premio Martín Fierro en 2003. Uno de sus últimos papeles cinematográficos fue con Norma Aleandro en la aclamada tragedia de Jorge Caguero, Living Mate. En 2005, a la edad de 84 años, Hilda fue contratada para aparecer en When You Completely Die, interpretando el papel de una vieja hippie en el teatro Chacarera. Ese mismo año regresó a la televisión en la telenovela Se dice de amor, con el actor Juan D'Artés y la actriz Eugenia Tobal, con críticas muy favorables. En 2007 apareció en Fetiche, un biodrama de 90 minutos escrito por José María Muscari y que se representó en vivo en el Teatro Sarmiento. En 2004 comenzó a hacer apariciones en la versión de la televisión argentina de la exitosa comedia de las CBS de Nani, que se llamó La Niñera. Fue nominada al premio Martín Fierro como mejor actriz en la película para televisión y o miniserie Dromo, donde interpretaba el papel de la madre enferma mental de la actriz Chunchuna Villafañe. En 2010, Hilda fue homenajeada por la municipalidad en una ceremonia realizada en el Teatro Roma, obteniendo el premio María Guerrero a la trayectoria. En cuanto a su vida personal, Bernard estaba casada con el productor, escritor y director Jorge González y con Horacio Celada, quien fue presidente de la Asociación Argentina de Locutores. Tiene una hija, Patricia, tres nietos y un bisnieto. En 2011, Hilda, a los 90 años, siguió trabajando y se mantiene en forma. Monta en bicicleta tres veces a la semana, realiza caminatas regulares al aire libre y lee regularmente muchas novelas, mientras trabaja y estudia guiones, como ella misma cita en una entrevista realizada por el noticiero Telenoche. Declaró, viviré muchos años. En octubre de 2010, luego de la muerte de la joven actriz Romina Jan, quien murió de un infarto en septiembre de 2010, Bernard, quien había trabajado con Jan, parecía muy triste. Lloraba mientras hablaba con los medios, parecía inconsolable y dijo, la vida no es justa, debería haberme matado, tengo 90 años, pero no Romina, ella era muy joven y tenía tres hijos, esto no es justo. Gracias por escuchar la historia de la vida de Hilda Bernard. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.